Cada historia de éxito es una historia constante de cambio, de transformación, de ver las cosas que tenemos adentro de cada uno de nosotros, de mirar el mundo de otra manera, de saber que la realidad es solamente lo que interpreto de la realidad, que el mundo tiene muchas más cosas de las que pensamos, el mundo es mucho más grande de lo que pensamos. Así que hoy vamos a hablar de las llaves del éxito. ¿Qué es el éxito para ti? Quiero empezar con esta pregunta. Piensa, ¿qué es el éxito para ti? Vamos a definir éxito y vamos a ver cómo los seres humanos podemos conseguir el éxito. Hoy está con nosotros Laura Orozco, ella es experta en el tema de hábitos y hoy viene a regalarnos llaves, llaves que en realidad nos sirven para abrir la cerradura del éxito. Laura, bienvenida. Gracias Diana por la invitación, de verdad muy feliz de estar aquí nuevamente en este espacio y pues con muchas ganas de compartir. ¿Y sabes qué? Algo que me parece increíble, que todo ese conocimiento se aplique a la vida y uno mismo verifica los resultados. A mí me gusta mucho decirles, miren, yo todo lo que digo ahora es porque ha sido lo contrario a lo que hice antes y ahora me sirve porque tengo otros resultados de los que tenía antes. Entonces por eso cuando nos entregan una guía, conocemos el camino, podemos transitarlo mejor. Absolutamente Diana, de hecho es sinceramente una de mis grandes filosofías en la vida y es aplicar realmente todo lo que he aprendido y cómo puedo mejorar mi vida y por supuesto también ayudar a otras personas a que la mejoren y de esta manera pues crecer juntos. La verdad es una experiencia muy enriquecedora cuando tú tienes mayor conciencia y a partir de esa conciencia aceptas que has cometido pues muchas equivocaciones como parte de un proceso o que simplemente puedes hacerlos de una manera diferente para lograr los objetivos que puedas ir actualizando en tu vida porque en última los objetivos van también cambiando. Me parece hermoso eso que acabas de decir. Laura, ya que eres experta en hábitos, quiero preguntarte ¿qué es un hábito y por qué es tan importante que los seres humanos tengamos muchos hábitos en la vida? Claro Diana, bueno primero vamos a, o sea la idea es entender en el imaginario colectivo, no sé por alguna razón cuando hablamos de hábitos, se viene a la mente es como hacer ejercicio, alimentarse de cierta manera y ya está. Pero resulta que el 95% de todas nuestras acciones, de todas nuestras decisiones son hábitos, 95%. Es decir, literalmente nosotros vivimos en piloto automático la gran mayoría del tiempo. Hábitos a todo nivel, en la parte física, a nivel financiero, a nivel de pareja, absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida, en la forma como trabajamos. De hecho, la forma como pensamos también se termina convirtiendo en un hábito. Entonces, si partimos de esa idea, por supuesto, es muy importante entender cómo funcionan, cómo podríamos desarrollar nuevos hábitos, porque en últimas en realidad, si hay algo que he aprendido, es que las metas son importantes, pero más importante que las metas son los sistemas. Es decir, cómo yo a partir de ciertos hábitos puedo lograr esos objetivos que yo me trazo. Hasta qué punto, y perdona que te interrumpa un segundito, hasta qué punto un hábito se convierte en rutina y cuál es la diferencia? No, una rutina es simplemente el sentimiento que tú tienes con respecto a algo repetitivo, que de pronto puede volverse algo monótono para ti inclusive. Pero un hábito en realidad es simplemente una decisión que tomamos en algún momento de forma consciente o inconsciente que se repite a lo largo del tiempo y a partir de esa repetición se genera el hábito. Y algo súper poderoso y es que los hábitos son los que van creando nuestra identidad. Si tú, por ejemplo, tienes unos hábitos a nivel físico, por decir algo, te alimentas de cierta manera, haces ejercicio, meditas, tú te sientes esa mujer sana, te sientes esa mujer saludable. Es algo que hace parte de tu identidad. Para una persona que no tiene ese tipo de hábitos, termina siendo algo como, no sé, voy a decir cualquier cosa, estar a dieta, restringirme, es aburrido. Entonces, los hábitos terminan formando nuestra identidad. De hecho, es la razón por la cual para la mayoría de las personas es tan difícil cambiar hábitos. Porque de una u otra manera estoy sintiendo que tengo que ser otra persona, que tengo que volver a empezar, que tengo que cambiar radicalmente. Y la realidad es que la mayoría de las personas no están dispuestas a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los hábitos? Cuando tú tomas una decisión, la has tomado a partir de las creencias, es decir, de toda la información que tienes en tu subconsciente. Esas creencias han sido adoptadas a partir de las personas de las que aprendiste, de tu entorno, de tus padres, de tu familia, del colegio, de la universidad, de tus parejas, de tus compañeros de trabajo. Entonces, es a partir de ahí donde tú empiezas a tomar decisiones y, repito, de forma frecuente van creando tu identidad. Entonces, imagínate la importancia de esto. Pero si lo analizamos, de hecho, es algo que no se nos enseña, Diana. Te esperamos con los brazos abiertos el próximo 18 de noviembre en nuestro seminario Crea y Manifiesta tu Realidad. Vamos a estar juntos durante todo un día entregándote herramientas poderosas. Vamos a aprender a materializar. Este va a ser un encuentro muy especial para que podamos convertir nuestros sueños en realidad. Anímate, acompáñanos ese día. Sergio Villamizar, Armando Solarte, Mari Cardona y quien les habla, Diana Álvarez. Aprovecha, aprovechanos a todos. Puedes comprar tu etiquete en latiquetera.com Nos encantará verte allí. Será un día mágico. Y sabes que el hábito se hace también con la motivación y con la disciplina. Uno no puede pretender cambiar de un momento a otro todo lo que está acostumbrado a hacer en toda su vida porque esto también tiene un proceso, como todo tiene un proceso. Entonces, una persona que no se ha alimentado bien de la noche a la mañana ya tiene que implementar todas las hojas verdes, comer muchas frutas, las proteínas magras y no sé qué cantidad de cosas. No, hasta el cuerpo puede molestarse al principio. Entonces, yo pienso que hacerlo despacio y tal como lo planteas, Laura, es lo más sano para nuestra mente, para nuestro cuerpo y para todo. Algunos expertos hablaban de tomar un hábito en 21 días, otros en 44, 90. ¿Qué de cierto hay en todo esto? Bueno, básicamente hay tres fases. De hecho, se habla de 21 días. Es como la primera fase de resistencia. Literalmente, casi que yo tengo que dejar morir ese pedacito de mí que está actuando de cierta manera y por eso esa primera fase es la más complicada muchas veces, aunque también he aprendido que en realidad cambiar es mucho más simple de lo que parece, Diana. Lo que pasa es que producto de justamente estas creencias que tenemos en el colectivo, se nos ha enseñado que el cambio es difícil, que el cambio cuesta, pero voy a traer a colación justamente una frase que acabo de recordar de Tony Robbins y es que en realidad no tardamos en cambiar, tardamos en tomar la decisión de cambiar, que es muy diferente. Y porque te voy a poner un ejemplo súper contundente. Una mamá o una mujer que fuma y digamos que ha intentado dejar el cigarrillo y demás, pero no lo ha logrado. Pero esa misma mujer se entera de que está embarazada. Lo más probable es que en el primer momento en el que esa mujer se enteró haber quedado embarazada, deje de fumar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que impulsa el cambio? Hay dos grandes fuerzas que son las que impulsan el cambio. Uno, evitar el dolor. Y dos, buscar el placer. Nosotros todo el tiempo nos estamos moviendo por evitar el dolor o por buscar el placer. Son las dos fuerzas ocultas de nuestro comportamiento. Entonces, cuando yo quiero generar un hábito, la ciencia ha demostrado que hay tres fases. La primera son 21 días aproximadamente que existe esa fase de resistencia, repito, en la que puede ser más difícil el cambio. Después viene una fase de otros 21 días en las que ya todo empieza a fluir. O sea, ya estoy cambiando mis comportamientos. Estoy cambiando mi forma de actuar y de pensar. Y a los 66 días, es decir, otros 21 días, es cuando yo empiezo a integrar, digamos, ese nuevo hábito o ese cambio que he querido en mi vida. Entonces, estamos hablando aproximadamente de 66 días. Sin embargo, por supuesto, esto no es algo exacto. De hecho, hay autores que refieren que necesitamos en realidad de 90 a 100 días para poder realmente integrar cualquier cambio. Entonces, como tú lo mencionabas hace un momento, todos son procesos. Nosotros aprendimos a caminar, primero gateando, después caminando. No es algo que saltó de estar acostados a estar de pie. Entonces, lo mismo ocurre. Por eso insisto en que esto es algo que de verdad debería enseñarse desde que somos unos niños, Diana. O sea, la sociedad, sin duda, sería muy diferente. O sea, sería muy diferente porque si estamos hablando justamente de que somos nuestros hábitos, porque en realidad somos un amasivo de hábitos, qué tan importante es que lo aprendiéramos desde pequeños. Por eso, para mí, es una de las llaves para el éxito. Porque si yo no aprendo a incorporar los hábitos que necesito para alcanzar X o Y meta, pues nunca lo voy a alcanzar. Somos lo que pensamos, somos lo que comemos, somos lo que hacemos, somos, somos y somos. Definitivamente somos seres de hábitos. Ya la mencionaste, pero entonces empecemos con esta lista de llaves o con este llavero mágico que nos va a permitir abrir la cerradura del éxito. Definiendo el éxito, porque cada uno tiene una definición absolutamente diferente. El éxito no es dinero, el éxito no es fama, el éxito no es lo que la mayoría de la gente define como éxito. El éxito, por ejemplo, ya Laura nos va a decir, para mí es la realización de tus sueños. Para mí éxito es sentirse pleno, para mí éxito es sentir que vas por la vida haciendo tus sueños realidad. Éxito es el cumplimiento de tus objetivos. Y eso requiere de muchas cosas, de mi disciplina, de mis hábitos, de lo que hago. Entonces, el éxito, ¿qué es, por ejemplo, para ti? Sí, justamente, como lo estábamos hablando hace un momento, para mí es esa capacidad de lograr las cosas que yo quiero con mi vida. Si para mí el éxito es tener mucho dinero, ser una conferencista reconocida, impactar miles de personas con lo que hago, eso es el éxito para mí. ¿Y quién puede decir que no es eso? O para otra persona puede ser simplemente, no sé, ser una mamá presente y sentirse plena como mamá. Entonces, yo por eso siempre hablo de que es la capacidad de lograr lo que realmente queremos en nuestra vida. Lo que se llama tu corazón, lo que te mueve realmente. Exactamente, pero entonces ahí va algo que quiero también mencionar. Y es que, como los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación tan enorme, porque nos adaptamos a todo, empezamos a tolerar cosas inaceptables en realidad y empezamos a normalizar una cantidad de cosas que tampoco en realidad son normales, simplemente se hacen tan familiares que es como que así es la vida. Entonces, cuando yo hablo de éxito, hablo desde el punto de partida del inconformismo y desde la ambición a querer más para mí y no simplemente a que yo me adapto a lo que me tocó supuestamente, porque en realidad a nosotros no nos toca nada, Diana. Nosotros somos co-creadores de nuestra propia vida. Entonces, es desde esa perspectiva como yo me atrevo a querer mejores cosas para mí y como desde esa sensación de lo que yo realmente quiero para mi vida y no desde lo que yo me acostumbré y tolero por esta capacidad de aceptación y de tolerancia que tenemos los seres humanos, de tolerar cosas, es como yo construyo mi camino al éxito. Pero tu éxito, entonces, también tiene que ver con tu tranquilidad, con tu paz emocional, con tu paz interior, porque entonces si dices, no, es que yo quiero ser millonaria y ser la cantante más importante del mundo y eso te roba la paz, entonces eso no va a ser un éxito en tu vida. Claro, por supuesto, de hecho, el concepto, el éxito debería verse a partir de las 12 categorías del alto desempeño personal. Es decir, esto tiene tanto de ancho como de largo. Es cómo yo puedo desarrollarme en diferentes campos de mi vida, cómo puedo lograr entrenar mi mente, cómo puedo desempeñarme a nivel familiar, amoroso, profesional, económico, espiritual, emocional. Es decir, tantos aspectos que en realidad somos porque no somos una simple profesión. De hecho, Diana, en este modelo de sociedad en la que vivimos nos enseñan a tener una profesión, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan? Y es más, nuestros papás, lo que yo mejor le puedo dejar a mi hija, a mi hijo, es su educación. Es decir, nacemos, colegio, universidad y consiga el mejor trabajo posible, cásese y a morir y listo. El ciclo interminable para la gran mayoría. Pero en realidad, la parte profesional es un aspecto de nuestra vida. Uno entre tantos. No lo es todo. Exactamente. Entonces, estamos hablando justamente, si lo evaluamos desde esa perspectiva, digamos, del alto desempeño personal, estamos hablando de 12 categorías. Y la carrera profesional es una. Es una. Entonces, está la respuesta para la cual podemos estar viendo en una sociedad en la que el 80-85% de las personas tiene problemas de ansiedad, de depresión, baja autoestima, frustración. ¿Por qué, Diana? Porque es que no nos enseñan ni siquiera a conocernos, no nos enseñan desde nuestra biología, cómo somos, cómo funcionamos. y realmente mucho más de lo que podríamos lograr que simplemente repetir un patrón adoptado por una sociedad. ¿Cuáles son las llaves que deben estar en ese llaverito para abrir la cerradura, como lo hemos dicho durante todo el programa? Bueno, primero, los hábitos. Ya lo hemos mencionado durante toda la conversación. O sea, sin hábitos yo no voy a llegar a la mitad. De hecho, es en la mejora continua de esos hábitos que yo aplico, cómo voy a conseguir el resultado que quiero. Segundo, la mente. Entrenar la mente. Yo no te estoy hablando, Diana, de pensar positivo. O sea, todos sabemos que obviamente nos conviene más pensar positivamente que pensar negativamente. Pero pensamos negativamente también. No, pues es que de hecho hace parte de nuestra biología. Es que el tema es que nuestro cerebro está diseñado para que sobrevivamos. Como está diseñado para que sobrevivamos, él todo el tiempo está detectando peligros. Todo el tiempo está diciéndote por ahí no, aquí no, no lo hagas así. Entonces, esto hace que nosotros todo el tiempo estemos dando un paso hacia atrás, hacia las cosas que realmente podríamos lograr en la vida. Entonces, fíjate cómo, repito, si nosotros de verdad aprendiéramos cómo funciona nuestra mente y aprendiéramos a entrenarla, repito, no es simplemente pensar positivamente. Porque de hecho, el pensamiento positivo no termina contribuyendo para el cambio en muchos aspectos. Porque tú puedes estarte diciendo falsamente no, si estoy bien, cuando en realidad tú sabes que no estás bien. Entonces, ¿qué sacas con decirte que estás bien? No es mejor ser brutalmente honesta contigo y decir, esto es algo que no está bien en mi vida, ¿cómo lo voy a resolver? No sé cómo resolverlo, pues busco a alguien que me ayude a resolverlo. Pero hay algo clave ahí. Y es que tú no entrenas tu mente, no puedes entrenarla desde tu misma perspectiva. ¿Por qué? Porque no tienes una visión lo suficientemente amplia, porque si hay algo que tú no estás logrando, no lo estás logrando no porque no seas capaz. No lo estás logrando simplemente porque no sabes todo lo que no sabes, o porque piensas que sabes cosas que en realidad no son ciertas. O sea, y eso puede ser un trabajo en lengua. Pero exactamente, es el filtro que le hemos puesto a partir de nuestras creencias. Y la tercera llave es el concepto propio. Es en la medida en la que tú te sientas capaz de lograr algo como realmente lo vas a lograr. Es decir, tú vas a llegar hasta donde te sientas capaz de llegar. Bueno, ¿y cómo es una persona que no cree en ella misma en este momento? Se entrena. Así como entrenamos la mente, así como aprendemos a desarrollar hábitos, el concepto propio se entrena. Y la mejor forma de entrenar nuestro concepto propio, esa confianza personal, ese amor propio, autoestima, como lo queramos llamar, es aprendiendo a lograr las cosas que nos proponemos. Fíjate tú cómo te sientes cuando logras algo importante para ti. Feliz. Feliz, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que como la mayoría de las personas está procrastinando, está dejando para después, no cumple lo que dice, no hay coherencia entre lo que yo pienso, siento y hago, pues yo me voy robando, digamos que me estoy quitando puntos a mi confianza personal. Porque ahí estoy diciendo, pues si yo no puedo confiar ni en mí misma, entonces en qué puedo esperar de la vida. Y eso obviamente tú no te lo estás diciendo así, puede que sí, pero inconscientemente lo que le estás diciendo a tu mente cada vez que tú no cumples las cosas que quieres. Laura, dos prácticas que se puedan realizar en nuestro día a día para reafirmar ese concepto propio. Muy importante pregunta. Y primero te diría, aprender a fijarnos pequeñas metas que cumplamos. Si yo dije que mañana me voy a levantar a hacer ejercicio, me levanto a hacer ejercicio. Eso ya es una meta que estoy logrando. Y si yo le enseño a mi mente a cumplir eso que me he propuesto, independientemente de si llovió, de si no dormí bien, de si estoy cansada, de si no estoy cansada, o sea, no tiene nada que ver. Cumplo. Y esas pequeñas metas, esos pequeños logros, van dándole puntos a mi confianza personal. Y cada día me voy a sentir más capaz de lograr mejores cosas en mi vida. Sí, no hay que esperar cosas grandes. Esas cosas pequeñitas son las que nos hacen sentir bien y motivados. Y otra, cambiar el entorno es muy importante, Diana. Y pues obviamente no es tan sencillo. Muchas veces no voy a echar al marido por la ventana. O sea, claro, requiere de ciertos aspectos que son un proceso. Pero hoy en día, si hay algo que puede haber positivo con toda la tecnología y demás, es que a partir de las redes sociales tú puedes tener acceso a personas que piensan y actúan diferente. Y aprender de esas personas de alguna manera te puede ayudar de cierta forma a cambiar ese pequeño entorno porque vas a ampliar tu perspectiva, vas a ampliar tu visión. Hoy me pueden estar escuchando personas que jamás me habrían escuchado y algunas podrán decir lo que ella dijo resonó conmigo, nunca lo había escuchado, yo por qué no lo había pensado. Eso es ampliar la visión, eso es ampliar la perspectiva, eso es ampliar el campo de posibilidades de todo lo que realmente podemos lograr en nuestra vida. Hábitos, mente y autoconcepto. ¡Qué llaves tan divinas! Laura, muchísimas gracias. A ti, Diana. De verdad, un placer haber estado acá contigo. Que sean muchas más. Eso espero. Claro que sí. Gracias para todos y recuerden que ser feliz es una decisión. ¿Tú crees que ser feliz es una decisión? Absolutamente. Eso es de cada día de la vida. Y mira, antes de irnos, hace poco alguien me decía, es que la vida no es tan sencilla como usted la pinta. Nosotros no planteamos vida sencilla, nosotros planteamos herramientas para hacer la vida más sencilla, precisamente. Exactamente. Así es. Gracias por ver. Acuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos. El diario de Diana Gracias por ver el video